Lo que sí que es verdad es que en el tema de las quejas nos llamó Serra Ferrer y Joaquín para hablarnos de... A Serra Ferrer no le gustó que se le ovacenara a Messi. No, se levantó medio estadio del Betis para ovacenar a Messi y Serra no estaba muy contento. Joaquín tenía otra opinión. Lo primero que se ve está en Mallorca, va sin igual. Politono de Mallorca, yo sé por dónde puede ir. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Lorenzo Serra Ferrer, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mal, como voy a estar, ¿no? Después de lo que se vio ayer en el estadio del Betis, que oye, que marca un gol Messi y el Villamarín le aplaude, ¿no? Que yo no digo que esté bien aplaudido o no, pero eso es valorar la actuación de un adversario y yo no voy a entrar a valorar eso nunca, ¿no? Entonces no veo bien que se aplauda. ¿Pero por qué no? Porque es valorar. Es que eso es, por ejemplo, en la película de Bruce Lee, del furor de dragón, como si el chino al que le ha pegado a Bruce Lee una tragantada se levanta y aplaude. No, no, no. Si le ha hecho una buena tragantada, Yu Yu. No, es que me ha dado una patada muy bien en la tráquea. Bueno, pero no es para eso. Una cosa es eso y otra cosa es levantarse a aplaudir. Claro, claro. Ahora da igual que si le levanta Iván Drago y le da un abrazo a Rocky, tú eres un piso, ¿no? Y te ha partido la cara, ¿cómo le va a dar la mano? No, pero no es eso. El deporte es bonito, ¿no? Pero se está valorando. Ah, perdón, perdón. Y no va a entrar nunca a valorar. Aplaudir también es valorar. No, no, sí, bueno, es valorar una actuación y nunca... Pero a usted le encantaría tener a Messi en su fila. No, va a entrar a valorar eso, ¿no? Una ovación como la que dieron en el Benito Villamarín es complicado, ¿eh? Sí. No la han aplaudido así ni en el Nou Camp, vamos, a Messi. Exactamente, por eso es así. Demasiado se ha valorado ya. Muy valorativo, ¿no? El veticismo. Exactamente, y no me gusta, ¿no? No me gusta, porque en el caso de aplaudir y en el caso de valorar, que sea nuestro equipo. O sea, que... Aún perdiendo 1-4. Bueno, y un hombre que lo vivió, efectivamente, que estuvo al lado suyo, Joaquín, ¿cómo vives eso, Joaquín? ¿Qué pasa, pollita, po...? Uy, 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 la risa, uy, Joaquín, uy, Joaquín. No vea, po, yo que tuve que apragar a la luz. Desastre total, ¿no? Lo hacemos con el tío ese, no vea ahí, o qué pedazo de gol le mete, eso es... No, no puede ser. Eso es más peligroso que... Que una piraña en un video, eso es... Se regata a todo el mundo, lo comete un gol de falta por las cuadras, llega el tío y mete el otro gol ahí sin querer andándose la show por los altos paus y la... Y nada, nos quedamos con la cara partida, ¿no? Pero bueno, pollita, que vamos a ser el meón del mundo y hay que aguantarse. Si lo mete otro, pues te da más coraje, pero ese se lo mete a todo el mundo. Claro. Que da igual. Lorenzo Serra Ferrer, ¿estamos hablando del mejor jugador del mundo? Bueno, no va a valorarlo, ¿no? ¿Qué valorarás? ¿Qué trabajo ahí no le cuesta ahí? ¿Qué valorarás? Luego, ¿sabes? Que me vengo arriba, valoro y me tengo que dar los latigazos. Bueno, aquí sigue con nosotros Francisco Arevalo, no se lleve usted nunca a Serra Ferrer de perito porque no entra a valorar, no entra a valorar, ¿eh? Nunca, nunca. A mí me echaron en una compañía de seguros porque no entré a valorar. Porque lo llevas mal. No se lo llevas, lo llevas mal. Exactamente. Bueno, Lorenzo Serra Ferrer, que no entraba a valorar sobre si Messi es el mejor del mundo o no, pero bueno, yo creo que está suficientemente valorado. Está valorado ahí. Ahora la vuelta de público es de Carmela Cigarrera, que tantas veces se ha llevado al cine y a la ópera, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues allí, en medio de ese ambiente estudiantil, nos dio por preguntarle a los personajes del pelotazo a qué recordaban de su época de estudiante. Algunos habían acabado las carreras, bueno, no habían acabado, algunos habían ido, otros... No la habían empezado. No la habían empezado, otros incluso les quedaban por terminar los estudios más básicos. Nos llevamos alguna sorpresa, ¿eh? Ayer, con nuestros personajes. Por ejemplo, Paco el Becario estaba con José Mercé, que también tiene una experiencia universitaria, ¿eh? Sí, tenía una carrera, pero era la que empezábamos nosotros. Pues me he encontrado a gente que quiere contarnos cosas que le han ocurrido en la universidad, que han estudiado, que han hecho, y al primero que me he encontrado de bruces ha sido a José Mercé, que estaba aquí hablando con el Koala, y José, pues, nos quiere contar ahora mismo su experiencia universitaria. Ya te escucha, Yuyu, José Mercé. José Mercé, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos, hombre? Bueno, José, ¿tú has tenido alguna experiencia universitaria? Ve, yo tengo una carrera acabada, ¿no? ¿Qué carrera? La carrera oficial, un año que salí de Nazareno en el prendimiento de Jerez, ¿no? Ajá, o sea que tú no eres muy dado a las universidades, ¿no? Yo de la universidad solo conozco a este que cantaba en un grupo, ¿no? ¿Quién es? El mecano, que era el que, como el jefe allí, ¿no? Y ahora me estoy sacando el que era anulado Escobar, ¿no? Que tengo menos título que el Cádiz, ¿no? Pero me está costando mucho, mucho trabajo, primo José. ¿Qué es lo que te está costando? El más difícil ha sido la parte de matemática, ¿no? Ajá. Que me han entrado las raíces cuadriculadas, las evacuaciones de primer grado, dividir con esquimales, ¿no? Dividir con esquimales. Eso debe ser difícil, ¿no? Y la tabla del tren, ¿no? Sí. Hombre, esas cosas son complicadas. También me han preguntado cosas de cultura general, ¿no? Sí, ¿qué te han preguntado? Como, por ejemplo, donde se firmó la Constitución de 1812. ¿Y tú qué has dicho? He puesto que se firmó en la última página, ¿no? Abajo, a la izquierda, a no ser que se firmara en todas las hojas como las hipotecas, ¿no? Bueno, pues las matemáticas. Y los números primos, ¿no? Ajá. Que para mí sí los números primos, José, son aquellos que los padres son hermanos, ¿no? Ajá. Los números primos, José. Bueno. Las cositas de José Mercé allí en la universidad. Por cierto, con Joaquín nos quedamos sorprendidos porque pensamos que tenía acabados los estudios, pero le falta alguna asignatura. Sí, y sobre todo cuando dijo que lo que más le faltaba es que no había acabado la guardería. Bueno, Joaquín sabemos que no ha estudiado en la universidad, pero yo pensaba que algunos estudios sí que tenía. Nuestro Joaquín. Nuestro Joaquín. Pues a ver qué nos contaban. ¿Qué pasa, pollita? Bueno, cuéntanos. ¿Tú has hecho algo de universidad? Hombre, mira, yo te puedo contar cosas de mi vida escolar. Yo cuando terminé la guardería, bueno, en verdad no la terminé. Me quedan dos asignaturas para terminarla. ¿Me quedan dos asignaturas para acabar la guardería? Me queda abrocharme la rebequita solo y comer con la cuchara. El primer año nada más que aprobé colorear sin salirse, que me costó un montón. Y yo no me aprendí ni la música de la tabla de multiplicar, pollita. Yo era tan torpe que repetí recreo cuatro años. Y después de eso, como apuntó mi madre a un colegio mixto, que me llevé una grande sesión, pollita, porque en ese colegio mixto nada más que había niños y niñas. ¿Y tú qué esperabas que hubiera el colegio mixto? Yo creía que un colegio mixto había jamón y queso, porque él solo lleva un sándwich mixto, cojones. El colegio mixto también, pues me comprende, ¿no? Claro. Y en química, pues me preguntó que eran los países nobles y yo le dije que podía ser... ¿Los países? ¿Los países? Los gases, perdón, perdona. Los gases nobles. Y yo le dije que podía ser peo de un marqueo o el oruto de una condesa. O sea que de universidad, cortito, ¿no, Joaquín? Nada, nada. Yo a la universidad no, ya te digo, no termino ni la guardería todavía, que están las cosas como para ir a la universidad yo. Yo nada más que hoy que he estado aquí en el restaurado. Las experiencias escolares de Joaquín, dos asignaturas le faltan para acabar la guardería. La guardería. Oye, no solo Joaquín, también hay otros jugadores, por ejemplo, los del Real Madrid. ¿Alguno te sorprendería los estudios que tienen? Ayer tuvimos a Florentino. Sí, Florentino apuesta, claro, también es verdad que apueste por que los futbolistas del Real Madrid me estudien porque es manera de conseguir títulos. Efectivamente. Bueno. En escasos en esta temporada. No solo tuvimos los comentarios sobre la cultura de los jugadores del Madrid, sino que Kiko nos sorprendió a todos explicándonos que él estudió filosofía. Ojo a... Lo pasa que lo suspendieron en el último examen. Sí. Porque mira que lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo muy bien, pero tuvo un problema en el último examen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Florentino Pérez. Bueno, ustedes, los jugadores del Madrid tienen todos un nivel y una cultura, ¿no? Son muy cultos, ¿no? Son jugadores de carreras, ¿no? Todos están bien formados. Modric incluso estudió en la facultad. ¿Modric estudió en la facultad? Y sus compañeros le pagaron 50 euros cada uno para que no saliera en la orla. Fíjense lo que es, ¿no? Lo que le importaba a los compañeros es una buena orla, ¿no? La cara de Modric. Exactamente, ¿no? Bueno, pues Florentino Pérez que está aquí con más personajes. Eduardo Gil, ahí hay algunos conocidos como el futbolista de... El que fuera futbolista del Atlético de Madrid, Kiko Narváez, ¿no? ¡Ah! ¡Buenas tardes, compañeros! Pues aquí tenemos al gran Kiko Narváez que nos va a contar su experiencia en la universidad. ¡Ah! ¡Yo empiezo a leer en el patio! ¿Qué pasa, Kiko? Pues nada, pues yo le puedo contar a usted de que yo... Tú estudiaste, pero... Sí, filosofía. Filosofía, pero no la has acabado porque en el examen final no te fue bien, ¿no? No, porque a mí me preguntaron... Miente usted y hable de todos los filósofos que conoce. Y yo, pues, en el examen final, pues, escribí de algunos filósofos como Ptolomeo, que este era bueno para los controles antidoping. Ya me lo he mandado. Eso pusiste que Ptolomeo. Yo puse que Ptolomeo era el que mandaban a los controles antidoping. Tú también estaba Descartes, que este era el que echaba a los futbolistas de los equipos en verano. Descartes, pues, eran los que dejaban. Platón, que fue el que inventó el plato hondo, que estaba el plato normal y el plato parpuchero. Luego estaba Ortega y Casset, que este era un filósofo que iba escuchando a los hichos en un aparato grande de dos pletinas. Pitágoras, que este fue árbitro. Pitágoras. Luego también me preguntaron por Karl Marx y yo dije que Karl Marx era el único que salió modosito de todos los hermanos, que los demás hermanos hacían películas de Cassion Deo menos él. Luego también tuvo un hermano que era Bruno, que ha triunfado ahora también mucho, y terminó sacando una chocolatina, ¿no?, que tiene el caramelo por dentro. Y me preguntaban también por Kant y por Nietzsche, y yo dije que una hija de Nietzsche se casó con un hijo de Kant y tuvieron a un caniche. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, eso como lo sabía, qué malo, qué malo. Que le pusieron Tobi y le pusieron el micro así. Y nada, y me suspendieron por esto. Yo respondí bien y nada, pues no me dieron el título, Alfina. Lo que me extraña es que no te extraditaran a Polonia. Así que nada, filósofo, nada, me tuve que meter a fútbolista, Alfina. Eso como le dijo un profesor a un amigo mío, un compañero, que lo cateó, y le dijo, el tío era muy feo, el alumno, y le dio al maestro, me ha suspendido por la cara, y le dijo al maestro, por la cara te tenía que haber asesinado. Por la cara que tiene. Por la cara te tenía que haber hecho la cadena perpetua. Te suspendió por la cara. Qué bueno. ¿Qué de recuerdos estudiantiles? Pues, bueno, pues también estuvo Carlos Orué, ¿no? Sí, Eduardo Gil estaba ahí entrevistando a todos nuestros personajes y se encontró con Carlos Orué, que recuerda... Estudió en un colegio más modestito. Sí, no hizo universidad, pero también hizo sus estudios. Sí, hombre, claro, claro, la fe mueve a montañas y la perseverancia al final tiene sus recompensas. Y ahí estuvo contándonos. Don Carlos Orué, que no sabía yo que estaba... Había estudiado, ¿no? Hombre. Don Carlos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Carlos? Bueno, tú has estudiado, me imagino que por la economía familiar, por la economía familiar, en un colegio privado no fue, ¿no? No, mira, yo recuerdo mi infancia, escolar, con mucha tristeza, porque mi familia estaba tiesa del todo. ¿Tú dónde estudiaste? Yo estudié en el colegio público, nuestra señora de la Mojama, de Balbate, donde estudiaban los más tiesos de la provincia, ¿no? Yo no tenía ni mochila. ¿Tú dónde llevabas los libros? Me llevaba los libros en una bolsa de plástico de Galerías Preciado, que... Dos Galerías Preciado. ...emasiándose baúras en las manos como dos quesos de bola, ¿no? Yo me llevaba para desayunar un ladrillo abierto y le juntaba nocilla en el medio. Nocilla blanca, que era lo que siempre dejaban los demás. Vamos a tener mi familia de tiesa, que el cuaderno de problemas rubios salía a la novia de mi padre. Ahí venía la novia. Ahí venía, era uno de los problemas. Y venía como ejemplo de problemas, ¿no? Yo era el único niño al que la maestra de matemática no le mandaba problemas para casa, porque ya tenía bastante con lo que había en mi casa, ¿no? Mi padre no nos pudo dar una educación como él hubiera querido. Claro. Por las tardes mi padre me ponía un shanda y me llevaba a correr por la universidad. Dice que lo hacía para darme una carrera universitaria. Pero o sea que tu padre no manejaba tampoco mucho dinero. No, no, bueno, más que al final terminé mi estudio y me especialicé en una rama de derecho. Ajá. ¿En qué rama fue? Derecho al paro. Todavía recuerdo a mi profesora, Doña Amparo Roncesvalles, que era tan fea que la cogió un autobús y la dejó meón. Sí. Pero enseñaba muy bien esta señora. Un día me puso un problema. ¿Qué te puso? ¿Qué recuerdo? Me dijo Doña Amparo, a ver, Caldito, si en una mano tiene cinco manzanas y en la otra ocho, ¿qué es lo que tiene? Y le dije, pues, tengo unas manos muy grandes, señorita. O sea, que son recuerdos escolares. Me dio también una vez otro problema que me puso, fue, si tú tienes 50 euros en un bolsillo y 75 en el otro, ¿qué es lo que tiene? Y le dije, pues, el pantalón de otro, porque el mío, yo lo tenía, eso en mi vida era un pantalón. Y ya luego, pues, me saqué mi graduado de escuela y me saqué mi título de entrenador, y ahora, pues, estoy entrenando a nadie, estoy parado. Y nada, y nada, me debían 500 euros de mi último entrenamiento que fue en el Deportivo. Sí. Y ahora me debes mil, porque no están con los intereses y eso, y sigo, que no hay manera de ganar un duro. Las experiencias escolares de Carlos Soruén y... Sin tenerla lagrimita, porque es que da pena. Sí, la verdad es que sí. Oye, tuvimos también al Cholo Simeone, ¿no? Sí, ayer estaba Cholo, que... Bueno, pasando la peor etapa desde que llegó al Atlético de Madrid, ¿eh? Sí, porque en dos semanas se le ha ido la Champions. Se le ha pasado como al Madrid también. También se ha ido... Champions, la Copa de la Venta. Y la Liga la tiene muy complicada. Entonces, ayer llamó para quejarse de esta situación. Estaba muy apesadumbrado, ¿eh? Macho. Ay, porque no puedo. No, está por Dios. Toda la extensión de la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, el Cholo Simeone. ¿Qué tal, Cholo? No, a ver... Dolorido, psicológicamente hablando, psíquicamente derrumbado, ajado, porque la verdad es que la temporada está siendo un auténtico desastre. No hay donde agarrarse. En Copa del Rey caemos ante Chirona. Luego la Champions. ¿Puede qué es Chirona? Chirona es el talego, ¿no? En Chirona vamos a acabar, como digamos así, en un furgón, porque estamos haciendo una temporada mamarrachesca. Vamos a Turín con un 2-0, vamos confiantes, vamos fortalecidos por el resultado y Cristiano Ronaldo se encarga de echarnos a la calle. En la Liga estamos cada vez más lejos de Barcelona, vamos a Bilbao y nos ganan 2-0. Llevo varias noches que no duermo, estoy durmiendo menos que Drácula, estoy durmiendo menos que el mayordomo de Batman. No concilio el sueño. Morfeo, Morfeo, no, se olvidó de mí. No te quieres. Estoy tomando tortilla de Alprazolán. ¿Cómo? ¿Tortilla qué? Anoche me tomé una tortilla de Alprazolán para intentar conciliar el sueño. ¿Y no estás durmiendo nada? Y me he dado por comer con la ansiedad. Uy, verá tú. Peso un kilo menos que el Monoburgo. Y claro, con este ritmo de vida, pues, no voy a aguantar hasta mayo, que termina la competición, la competencia. El Monoburgo está a un kilo de bañarse y que lo salve Greenpeace, ¿no? Bueno, Hugo, como se quede dormido en una orilla de la playa en Matalacaña, viene un barco de Greenpeace a rescatarlo, que se cree que es una ballena varada. Bueno, pues, las experiencias del Monoburgo. Con ellos vamos a acabar con el Mono y con el Cholo Simeone. Nos marchamos.